En la comunidad de Espuñal Esto va para el señor síndico de Espuñal Mi amigo Llan Fernández Que pudiera hacer algo por esto, algo, algo, que pudiera hacer algo A espacito, a espacito ahí De aquel lado hay una escuela Y mira lo que hace este síndico Me dieron la confianza a los votantes, me dieron la confianza y ya ha servido menos Y eso que tiene una semana que no llueve Una semana que no llueve, pero si, ahí si llueve Síndico señor, síndico Llan Fernández Haga algo, haga algo Para que estos estudiantes No se vayan al agua Lleva y le repito Tiene un par de semanas que no llueve Un par de semanas que no llueve Mira ahí están los estudiantes por el pasaje, no pueden Quieren cruzar y no pueden Obr museo No puede No puede No puede No puede Gracias.